¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué querés que haga? Lo que pasa es que no estoy acostumbrada a que sean tan directos conmigo. Soy una estúpida, yo no tendría que haberte dicho nada. No, 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 está bien. No, 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 está bien, está nada bien. Está bien, está bien, me gustó, me gusta que seas así conmigo. De verdad, me encanta. Pero bueno, está bien, ¿qué querés que haga? ¿Le pido el departamento a Seba? Sí, pero a mí no me gustaría que se entere toda la banda. No se va a enterar. Si va a aparecer cosas, se suena tumba. No sabe la película que fui a ver Sanguinetti. Me mató. Me mató. Una gana de llorar para como estaba con Isabel al lado. Una película bárbara, Sanguinetti. Usted sabe que era... Yo le voy a contar porque usted no sabe esto de los sentimientos humanos. Bueno, la historia era de un chabón que tenía un naso, que era un peseto lo que tenía. Un naso de un kilo y medio. Se llamaba como Sanseverino, me sale jugado, ¿no? Sí, sí, Sirano. Sirano. Sirano, bueno, una cosa así. Y tenía una napia terrible, como mi pera, pero una napia feo, feo. Y entonces estaba muerto con una mina que estaba muy linda, una linda guacha. Y entonces no sabía cómo hacer. Entonces empezó a escribirle cartas, pero una carta que la leía y lloraban hasta la piedra. Porque eran cartas bien todas, con las palabras que estaban bien hechas, ¿me entendés? La rimaba todo. Pero entonces, como el vago era fiero, se la mandaba a decir a las cartas que las leyera otro, un amigo de él. Que era un chabón, tenía una pinta. Se caían todos. Era para la foto el tipo de la pinta que tenía, ¿no? Y entonces, claro, el tipo agarraba y le leía las cartas con todas las palabras del narigón. Y la mina se moría, se moría, se derretía porque eran muy lindas las cartas. Y el narigón sufría como un perro. Linda la película. Y entonces, yo, cuando venía para acá, venía pensando que si yo, por ejemplo, yo pudiera empezar a escribir a Isabel y le escribo con palabras lindas y qué sé yo, podía hacerle la misma historia del del narigón. Este, y le podría escribir y para acercarme a ella. A lo mejor, quién sabe, ella le... ¿Eh? Probaríamos una una cosa más. Ya sé, tendría que buscar a... tendría que buscar a alguien que escriba por mí porque yo no sé escribir. Pero a lo mejor encuentro un tipo que me acomode las palabras, que van saliendo del corazón, las armas más o menos, y lo que yo le voy a decir va a ser bárbaro porque si yo lo siento y estoy enamorado hasta el... hasta el caracú. ¿Me entiendes? ¿Eh? Qué lindo, ¿eh? Mañana domingo no voy a hacer nada. Me voy a tirar de la cama, voy a leer un libro, voy a ver los partidos del mundial. ¡Dichoso vos! Porque ya sabés que el domingo me tengo que juntar con la banda a solucionar problemas. Bueno, pero es lo que a vos te gusta, así que no te quejes. Sí, a mí me gusta, pero no... Me gusta el odio de domingo a solucionar problemas, ¿me entendés? ¿Qué problema? ¿El quilombo? No, con Sandra, nada. Le regalamos un conejito con una carta para que vuelva a la banda. ¿De peluche? Sí, peluche. Te lo tiró por la cabeza. No, no le gustaron los peluches. No, le encantó a Sandra, le encantó. Pasa que los pibes se mataron a un moco porque fueron a buscar al amigo tuyo, a Diego. Otra vez, a Diego no es amigo mío, Diego. ¿Cómo no? No, no, te lo quiero repetir más, no es amigo mío. ¿Está bien? Bueno, al no amigo tuyo fueron a agarrarlo y de repente justo Sandra entró con Julieta y se dio cuenta. Entonces saltó por Diego, que no es amigo tuyo, y ahí se pudrió todo. Entonces eso tenía que pasar todo el domingo solucionando el problema en vez de ver los partidos, viste, del mundial. Y yo me canso. Con esto me canso. A ver, el pulito. Che, ¿no hubo un llamado para mí? No, ¿por qué? Porque como siempre de la mañana fuera... ¿Qué te tenía que llamar? Nadie. Nadie, ¿cómo? No, no estaba acá. Benito. ¿Eh? Benito, te tengo que llamar. Dale, ¿por qué lo dijiste? Un momentito. Yo mencioné a ese individuo irresponsable que... Ay, mamá, que no sepa arreglar una canita no quiere decir que es un irresponsable. Ah, no, no. ¿Cómo se le llaman? Un tipo que trae un plomero trucho y te reúne toda la cocina. No, mamá, hablando de plomero, ¿sabés qué? Pasé por ahí por el corralón, viste, materiales. ¿Eh? Y no, me acerqué a un cartelito que decía que buscaba gente para cargar y descargar mercadería. Yo no sabía trabajar de corralón. No. No sé, pensé en el... ¿En qué? Este, de Diego. Diego se llama Diego. No, que por ahí, viste, además de ganarse unos mangos, puede dormir ahí, porque hay como un galpón y puede ser de sereno. Ah, miren, tenés razón, siempre hay chicos jóvenes ahí. Se pará la mano. ¿Qué se te dio por cuidar al malandra ese ahora? No, ni un pedo. Pero, qué sé yo, se me ocurrió de horno. Che, lobo, ¿tenés un paso? Gracias. Quiero hablar con vos. ¿De qué? De Luciana. Quiero hablar con vos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.